Con tres países invitados y Tabasco como representante nacional, se realiza el noveno Festival Internacional de Danza Folclórica, en el marco de los preparativos para el 60 aniversario de la Fundación del Ballet Folclórico de Michoacán. Tendrá extensiones en siete municipios de la entidad y en dos universidades. En rueda de prensa, Adriana Cerde Herrera, directora de Promoción y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura de Michoacán, indicó que las extensiones de este festival estarán en Uruapan, Churintzio, Quiroga, Zacapu, Zaguayo, Marabatío y Sinapecuaro. Los países invitados, dijo, serán Argentina, Perú y Chile. La misión de este festival es ofrecer un espacio de intercambio cultural para los grupos de danza y música folclórica, así como establecer un programa académico de alto nivel práctico y teórico con base pedagógica y didáctica de la danza, en apoyo a la formación de maestros y su profesionalización. Es el profesor Jesús Roberto Marín, el cual duró una trayectoria de 50 años dentro de la agrupación, fundador no solo del Varejo Clórico de Michoacán, sino del Teatro del Pueblo de la Expoferia de Michoacán, fundador de Domingos Familiares, que fueron programas que permitían este espacio a muchísimos artistas. Por ello el festival tiene este objetivo también, dar un espacio a los artistas para que les permita compartir su propuesta. En el Teatro Campo comienzan a partir de este jueves, 6 de septiembre. En el Teatro Campo estarán 10, 12 y 13 de septiembre. Todos los eventos son a las 7 de la noche y son totalmente gratuitos. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.